Álzate contra los gobiernos, contra Dios, permanece irresponsable, disolva lo que sabemos e imaginamos. Los absolutos son coerción, el cambio es absoluto, la mente ordinaria incluye percepciones eternas. Observa lo que es vívido, nota lo que notas, cáptate pensando, la vivacidad es autoselectiva, si no lo mostramos a nadie somos libres de escribir lo que sea, recuerda el futuro, aconsejate solo a ti mismo, no le vas hasta morir. Dos moléculas chocando entre sí requieren un observador para hacer datos científicos, el instrumento de medición determina la apariencia del mundo fenomenal después de Einstein, el universo es subjetivo. Paul Whitman celebró la persona, somos observador, midiendo, instrumento, ojo, sujeto, persona. El interior del cláneo es tan vasto como el exterior. La mente es el espacio exterior. Cada uno hablando en su cama consigo mismo, solo, sin hacer sonido. Primer pensamiento, mejor pensamiento. La mente tiene forma, el arte tiene forma. Máxima información, mínimo número de sílabas. Sintaxis condensado, sonido sólido. Fragmentos intensos de modismo hablando, mejor. Las consonantes alrededor de las vocales tienen sentido. Saborear las vocales, apreciar las consonantes. Otros pueden medir su visión mediante lo que vemos. El cándor acaba con la paranoia. Más información, gratuita, la должidad de montblor. Más información,.